¡Hola! ¡Buenos días a todos! Bienvenidos a un vídeo más de A por ello. Hoy estamos... ¿Dónde estamos? A ver... Hoy estamos en la Plaza del Marqués de Salamanca. Sí. ¡Dios mío! ¡Cómo suena, eh! Bueno, da igual. Por cierto, ayer estuvimos aquí muy cerquita también porque la pelutería a la que vamos está aquí al lado, en general, ahora. Totalmente recomendable, ¿eh? Sí, se llama Carmen Vivanco. Llevamos años yendo, no sé cuántos. Pues ya hará igual tres años o así. ¿Te has dejado ahora tu color? Sí, yo, bueno, tengo mechas encima de las mechas y por eso al sol, de hecho, se ve como un poco rojo, no sé. Pero bueno, me chitas rubias. No, yo voy a blanco, a blanco. Cada vez más rubio. Bueno, pero... No, rubio, rubio. Me gusta. Cuanto más rubio, mejor. Sí. Bueno, pues este barrio nos encanta. Sí. Nos encanta. El barrio Salamanca es una fantasía. ¿A qué? No te caigas. Fica que siempre en los vídeos te caes. Ya no sé por qué. A ver, puedes mirar. Vamos a enseñaros. Estamos aquí, en la plaza del Marqués de Salamanca, como veis. Si lo hago más pequeño, veréis que aquí está el retiro. Entonces, esta calle es la calle Príncipe de Vergara y esta calle es Ortega y Gasset. Vamos a ir andando por calle José Ortega y Gasset hasta Serrano, bajando por ahí. Tenemos que hacer unas compritas y después os vamos a enseñar las tiendas más caras de Madrid. Porque, a ver, yo sí que he ido a veces por Serrano o tal, pero nunca he hecho el recorrido este de la calle José Ortega y Gasset, que es donde más tiendas de lujo hay. Sí. Y yo creo que nunca he entrado ni a Dior, a ninguna. Bueno, yo no sé si vamos a entrar porque si no vamos a comprar. ¿Se puede entrar a mirar? Supongo, ¿no? Entraremos a alguno, imagino. ¿Has sacado la plaza antes? ¿Algunas? He sacado lo que he podido porque está lleno de obras. Yo no sé por qué. Pero allí en aquel rinconcito, si ves, está el Marqués de Salamanca. Nuestro querido Marqués de Salamanca. Sí, malagueño. 1814-1883. Es quien construyó este barrio, el barrio de Salamanca. Pues hizo muy bien porque es un barrio muy bonito, la verdad. Sí, nos gusta mucho. Hay muchas oficinas, hay muchas tiendas, pero bueno, también es un barrio residencial que no estaría mal vivir aquí. Hombre, no estaría mal, ¿no? Pues ahora vamos a entrar en la calle de José Ortega y Gasset y os vamos a mostrar todas las tiendas. Bueno, y obras, también las obras. Madrid, ¿por qué siempre estás en obra? Todo España y siempre, además. Yo siempre decía... ¡Oy, qué jardín! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué es esto? ¡Ay, esta es la tienda esta, ¿no? ¿Esta es la tienda? ¡Ay, yo creo que sí! Es que estaba cerrada. Es súper bonita. Por favor, por favor, qué tienda. Está allí la entrada. De hecho, no sé si era dónde hemos estado en la puerta. Sí, yo creo que sí, es que estaba cerrada todavía. Y tienen un jardín que, mirad, a ver si os puedo enseñar, qué bonito es, por favor. Y le estaba diciendo a Julia que me recuerda esto a la serie que acabo de ver. ¿Cómo era? Bridgerton. Bridgerton. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué historia de amor! Es que yo no sé por qué no la había visto hasta ahora, porque yo se la recomendé en su día. Yo ya me la vi cuando salió. Y, no sé, de repente lo trae y hablando dice, no, pues yo no he visto esa serie. Y digo, ¿cómo que no? Digo, pero vamos a ver, te va a encantar. Sí, pero estoy deseando ver la próxima temporada. Yo estoy viendo el juego del calamar, que esa no te la recomiendo porque no es de tu estilo. Y no creo que te gustase. Vale, no, no creo. ¡Oh, qué fresquito! Vamos a poner aquí la temperatura. ¿Cuánto grados hace? Pues se debe hacer como 16 grados o así. Ahora lo miramos. No, que yo digo que, como yo estaba viendo la última que he visto la serie, es el cuento de la criada. Pues claro, es tan fuerte, es una maravilla, pero es fuerte. Entonces, esta serie que he visto ahora, de época, ha sido pues totalmente relajante. Porque después de la otra, esta ha sido, vamos, pero muy bien, ¿eh? Me ha gustado mucho, es muy entretenida. Es una historia de amor muy bonita. Ah, bueno, es verdad. El actor, hombre, es que también vaya... Que ponen cada actor guapo. Y la chica, muy guapa también. Sí, sí. Bueno, es que la serie, o sea, bueno, es que es británica. Y se nota, porque se les da muy bien grabar películas y series de época. Sí. Bueno, vamos a empezar a ver las tiendas. Estamos en el número 30, más o menos, y hay que acercarse un poquito más a Serrano. Están casi todas las tiendas de estas marcas de moda súper famosas y súper lujosas. Están en el 14, 16, 17. Sí, todavía nos queda un poquito. Un poquito. Y por cierto, ha vuelto WhatsApp. ¡Aleluya, aleluya, madre mía! A vosotros nos ha hecho pensar... Que estamos adictos a las redes sociales. Vale, esa es una cosa. Y otra es que, oye, que no controlamos. Que nos parece que controlamos algo. Y realmente... ¡Cuántas sonras, por Dios! Es que realmente no controlamos nada. O sea, nos parece que tenemos control. Y nos quitan algo, como WhatsApp. Y a ver, y se va todo. Ah, garete. Oye, voy así. La calle tengo que decir que es ancha. Bonitos edificios. Pero esto de que haya tantas obras... Le quita un poquito el glamour. Ah, ancha, que es ancha. Te he entendido que es ancha y yo que es ancha. No, que es muy ancha, que se ponen las aceras son grandes, se puede andar muy bien. Yo no sé, desde cuando hay tanta hora. No sé. No sé. Bueno, y hace tiempo que no he pasado por aquí, pero... En fin. Yo que... Ay, qué bonito es ese sitio. Cristina, Ori. Ah, pero si es un Vips. Es un sitio... ¿Cómo que un Vips? Ah, no, el Vips está al lado. No, es un sitio que creo que está muy bien. Allí ya veo a Valentino. A Valentino, parece una persona. No, no, no. Pues no. Ah, sinceramente no me gusta. Yo es que no llevaría eso. No es mi estilo. A ver, estos bolsos. No me gustas. Acabamos de pasar un paso de fiebre y se ha parado un Porsche negro súper bonito. Sí. Eso es lo que hace tener tanto money money. No da la felicidad pero te he puesto por un Porsche. Bueno, de Che Guevane, por supuesto. Hombre, de Che Guevane. A mí me da otro... Sí, pues mira que a mí así por... Pues no te pega ni con cola. No, no me pega ni con cola. La verdad es que la faldita se las trae. A ver. La falda... ¡Uf! ¡Maldre! 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 Yo es que tengo en cosas mejores que en qué gastar el dinero que en esta falda. Pero bueno, reconozco que el diseño... Pues... Oye, original es. Cómoda no lo sé, ¿eh? Bueno, ahí abren a las once y media. Son las once y cinco. Qué tarde, abre. A ver, yo quería decir que para nada juzgamos si está bien gastarte en esto. O sea, yo creo que cada uno... Porque hay gente que sí que lo juzga mucho. Yo creo que cada uno ya que se gasta el dinero en lo que quiera y ya está. Normalmente cuando no tienes dinero es cuando más criticas y dices... ¿Por qué la gente se gasta este dinero? Bueno, pues se lo gasta porque lo tiene y punto. Y ya está. Y si tú lo tuvieras o si yo lo tuviera... Pues oye, pues a lo mejor me lo gastaba... O no. O no. O no. O como dice nuestra amiga. Sí, sí. O no. O no. Yo... Hombre, yo si tuviera mucho dinero... Creo que en alguna cosa sí. Pero... Sí, bueno. No sé, tampoco es lo que más me llamaba antes si me llamaba mucho. Sí, antes si te llamaba. Pero... Oye, si me lo regalan... Pero a mí es que me tiene que gustar el diseño. Es que normalmente... Yo creo que todo bien conjuntado. Bueno, no todo. Mira, este jersey me gusta, por ejemplo. Mira este que mono. No sé lo que cuesta. El jersey. Sí. Pero qué mono. El jersey ese te gusta. ¿Cuánto cuesta verlo? Eh... Esto es de... Rumelo Cuccinelli. No sé si lo he pronunciado bien. El jersey son 1.350 euros. Madre de Dios. ¿Qué tiene? ¿Música? En serio. Que es que yo ayer me compré un jersey monísimo que me costó 15 euros. Sí, sí, la verdad que... Pero bueno, es que aquí, a ver, pagas por diseñador, o sea... Ya, ya lo sé, pero es que esas son lentejuelas. O sea, esas son lentejuelas que las cosas así, vamos, que no quiero quitar ningún mérito al diseñador. Quiero decir que uno se pregunta, bueno, pues, ¿quién gasta tanto dinero? Bueno, la prueba es que cuando tú pasas por estas tiendas hay alguien de seguridad, hay dependientes y normalmente, ¿cuántas personas hay dentro? Pocas. Por eso yo digo, claro, tiene que ser muy caro, porque como entran tan pocos... Hombre, pero entran tan pocos porque es caro. Exactamente, pero claro, el que entra, pues gastará. Muy bonito. Lo que estoy diciendo es que luego encima tienes que tener un cuidado con estas cosas, primero, de que no te roben, porque si no... Bueno, claro, si tienes dinero, igual no te duele tanto, pero aún así duele. Y aparte que se te estropee el jersey ese, te imagínate. Te gastas 1.350 euros. Lo metes en la lavadora, se te va la mierda el jersey y ¿qué pasa? ¿eh? ¿qué pasa? Bueno, sí. O no, o no. Bueno, igual si le desgasta a las cargas... Mira, ¿quién se gasta 1.350 euros en un jersey? No lo lava ella. Era de mujer, por eso digo ella. O ello o ella, ¿qué tengo que decir? Que lío, no sé. Ponía de mujer y te digo yo que no lo lavan quien es capaz de gastarse ese dinero en un jersey, creo yo. No sabemos. Si hay alguien que nos esté bien porque se lo gaste, que nos resuelva las dudas, porque en nuestro caso no es, desde luego. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, ¿cómo es? Sí, pero más despacio. No, 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 no. No, 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 no. Estamos un poco loquitos. si lo quitas si no tuviera copyright es que ahí cómo quedaría decirme la música de desayuno con diamantes qué bonito dios y qué bueno a todo esto que tú estás con dios yo todavía me quedaría con la actriz a todo esto lo estamos pronunciando todo así español no pero yo me me vi un vídeo para aprenderme no sé por qué medio por ahí todos los nombres como se diría y dios por ejemplo se diría dios como dios con g al final no es como dios no hay que hacer eso sí con la cabeza voy a comprar una gala qué bonito qué bonito y este cortador mira por favor arriba chicos que no es porque sean tiendas caras pero es que es súper bonito Compara Compara, dice Bueno, oye, es igual de válido Su función hace también Yo estoy encantada con mi bolso, súper cómodo Me costó veintitantos euros De aquí, a mí no me importaría El de abajo me gusta, no se ve muy bien Vale, mira, aquí sí que te digo Que no me disgusta Pero lo que no me gusta es llevar esa cosa roja Con la marca de... A mí, los bolsos de Dior me flipan Sí, sí que es bonito Reconozco que, a ver, no con el precio Pues mínimo Mil y pico, mínimo La verdad que no estoy muy puesta ¿Qué es? Es que no se ve No se ve nada Me haría una foto en el ascensor Qué bonito Lo que se veía en el ascensor Me haría un balón Baby, let it come to you Every soul Every season Lives outside a status quo Ya estamos en Serrano Y aquí tenemos una tienda que a mí me encanta Pero nunca he venido, ni siquiera, bueno, sí, sí he pasado enfrente ¿Cómo es? Yves Saint Laurent Bueno, hay dos Hay Saint Laurent y Yves Saint Laurent ¿Qué te parece? A mí los bolsos, sabíamos Los bolsos encantan Voy a ver cuánto cuesta el bolso 1.850 euros Bueno, pero a mí es que me encanta Me parece súper bonito Y los zapatos, bueno No sé Bueno, con un vestido No sé Con un vestido así Igual que nadie Dice mi madre que ahí tengo una foto de pequeño Si la encontramos La ponemos aquí Sí, un día vinimos con la abuela Y yo creo que era muy pequeñito Bueno, tú es que tenías cuatro años o cinco No sé, no me acuerdo muy bien Aquí tenemos otra Este sí me gusta ¿Esta? Sí Me gusta Y esto también Bueno, bueno Y el bolso ¿Quieres entrar? Oye, me encanta esto No, en Irlanda No me acuerdo cómo se llama Pero sí Ay, no me acuerdo Mirad qué bonito el edificio ¿Quieres una maleta para tu cumple? Me gustaría más un bolso Vale No hay nada Vale Yo he comido aquí un par de veces Y la verdad que está súper bien Se llama Monastry Y la verdad que está súper bien ¡Suscríbete al canal! Dice que le encanta el abrigo A ver, el cinturón así no No me quedaría bien Pero lo que es el abrigo Si me gusta Le quitan Escúchame Esto es gracioso Ya, a mí no Le quitan el euro Un euro 999 Pues para qué Pues ponme Para que parezca menos Pero Eh ¿Cómo es esto de que ya han puesto las luces de Navidad? Por favor O sea No están entendidas Bueno, ya, pero Pero es que me quedo alucinada Yo digo lo que dije el año pasado Tengo la sensación de que nos roban el mes de noviembre Pero por qué Pues estamos a octubre Bueno, pues el mes de octubre Y noviembre Vamos a ver Que Navidad es en diciembre O sea, a mediados de noviembre Vale, vale Pero El año pasado A principios de noviembre Ya estaba todo lo de Navidad Y este año yo creo que vamos antes Pero no hemos visto una Donde hemos visto unas bolas Ya En el corte inglés ¿Era del corte inglés? A mí no No estoy de acuerdo Yo creo que hay que vivir cada momento Hay que vivir cada época del año Hay que vivir el otoño Yo vería mejor pues que lo decoraran de otoño Que se inventen algo para otoño Pero Hombre Pero ya la Navidad Vamos a ver Vamos a disfrutar de lo que hay ahora en el momento Oye Que luego cumplo yo años En diciembre Y oye Yo quiero No cumplir tan pronto Parece una abuelita Bueno Pues es que voy a cumplir bastantes años No, hombre Tenemos una propuesta seria Señores comerciantes Hoy hay poca luz aquí Queremos un festival de otoño ¿Un festival de otoño? En octubre Que adornen las calles De Halloween Vale Que adornen las calles otoñales Con flores Con plantas Con colores del otoño Pero la Navidad no Por favor Todavía no Que no empezaron ni las clases Que las empiezo mañana Y ya tengo la Navidad aquí Armani Eso también me lo pondría Me gusta Sí Me traje Estamos en frente de Colón Sí Seguimos en la calle Serrano Que Retiro Ya está aquí Ya muy cercita Y aquí sigue habiendo Tiendas de marcas Muy guays Muy guays Sí A nosotras Nos ha dado el presupuesto Para entrar en Zara Y hemos comprado Unas cositas a Diego Sí Yo quería comprar algunas Pero para no entretenernos Ya me entregué otro día Tranquilamente Solamente a Diego Es que a Diego no le gusta Nada venir de compras Entonces bueno Hemos comprado estas cositas Que le gustan Bien Y si no pues las cambiamos Bueno aquí tenemos Box Y Prada Mírate bonito este sitio Súper mágico Esta calle es súper pequeñita Pero es más mona Es chula Me gusta Está muy bien Mira qué bonita Mirad y esta es otra Que me dio por el nombre Que yo he venido varias veces A hacer fotos Porque es súper mona Casi me he caído Sí O sea En cada pie Oye es que hay Ya Porque hay Algunos sitios de verdad Que están mal A ver He perdido la mascarilla La llevaba aquí en el brazo Y le he perdido Ahora La necesito Porque vamos a ir a un restaurante Y bueno Y además eso Que luego vamos a A coger también transporte En fin Que Yo necesito Entrar a una farmacia Pero En la farmacia Hay que entrar con mascarilla Entonces esto ¿Cómo se hace? Si yo viniera sola ¿Qué hago? ¿Entro sin mascarilla a la farmacia? Te la sacan ¿Me la sacan? Que mal suenas En fin En fin Que va a tener que entrar Julia A ver si encontramos una farmacia Y me compro una mascarilla Me ha heed lo That you asked if I'd save you If you were crazy Enough to take A swim A swim I try To make you see That my shoulder Is ready For you To lean on So why Oh why Do you still Chelsea Estamos mirando este sitio, mirad que chulo, por favor, tiene buena pinta, queremos, queremos, bueno, no nos vamos a quejar porque la semana pasada estuvimos en un spa. Os dejamos el vídeo por aquí, si no lo habéis visto. Restaurante Dolly, que es donde vamos a ir a comer, situado en el barrio Salamanca, donde el reputado chef Shine, porque se dice así, ha aterrizado desde Londres. No puede ser, acabamos de ver, centro estético de Londres, no sé qué Londres, Londres, queremos ir a Inglaterra, queremos ir a Londres. Te trasladará a la región norte de la India a través de una experiencia culinaria que no olvidarás. ¿Tú cuánto tiempo hace que no comes comida? No hace tanto. Cuando tenía 6 años, es lo que es que ni me acuerdo. Hace muchísimo, estábamos en la playa, me acuerdo. En Denia, sí. Me gustó, me acuerdo, que tomé un helado de mango que estaba buenísimo. ¿Te acuerdas de eso? Sí, pero tampoco me acuerdo mucho más. Y algo que picaba, pero estaba rico. Y eso, pero fui hace unos meses a otro. Me gustó mucho pedir recomendaciones porque yo no tenía ni idea. Digo, bueno, pues lo que me regan. Que tampoco piqué mucho porque a ti ni a mí tampoco nos gustaba. Muy picante no. Bueno, también estuve con una familia hindú en Londres. Pero no me hizo mucha gracia lo que comí. Ah, porque fue una mala experiencia. Era con la primera familia. En Inglaterra sí que comí bastantes veces comida indiana. Sí. Y porque sobre todo había muchos fake away, estos que te lo llevas a casa. Entonces la gente es que aquí compra mucha. Porque hay muchos. Sí. Los británicos son muy aficionados al picante. Yo me acuerdo de estar con amigos de el vaso de agua. No. Lo mejor es la leche. Yo con el vaso de agua. Ellos no. Seguramente. Pero que yo tenía el vaso de agua para... Porque me picaba muchísimo en los labios. Pero que dicen que para que no pique, que o bien pan o leche. ¿Y te lo vas a estar tomando con leche? Bueno, no, pero digo que después de eso, si se te queda así... Bueno. Que yo lo que tengo entendido es eso. Que si te tomas leche se pasa. Yo aquí en Madrid, vamos, en España no he estado nunca. Va a ser mi primera vez. Ya iba siendo hora. Bueno, es en Denia. Ah, bueno, es verdad que ya es en Denia, claro. Es verdad, si estabas tú y eras pequeña, pues estaba yo. Es cierto. Supongo que sí. Porque yo no me acuerdo. Y yo comí. Es que no me acuerdo de yo... Creo que sí. Y también íbamos con Diego, eh. Sí. Pero no me acuerdo nada. También comería, supongo. Supongo. A ver, digo yo. Pues no sé. Bueno, pues eso, que yo ya tengo hambre. Vamos a mirar la carta, porque hemos llegado súper pronto, como no. Hemos quedado a las dos. Entonces, sí. Pero bueno, vamos a mirar la carta, aunque igual simplemente decimos que nos recomienden. Vale. Y ya estamos. Yo creo que sí. Decirles que muy picante no, pero que nos recomienden. Sí, sí. Ah, qué emoción. Pues ahí está el sitio donde vamos a comer. Es Diego de León, número... Trece. Trece. ¿Qué tal? ¿Qué? Muy chulo el sitio, eh. Sí, está súper bien. Súper bonito. Es muy bonito. Vamos a ver la comida que tenemos. ¡Vamos a ver la comida que tenemos. ¡Vamos a ver! No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!